Leónel Fernández dice en una entrevista en la Z101 que el presidente Luis Abinader no va a ganar en primera vuelta y que en una segunda por ende va a perder. Y cuando usted escucha al presidente Leónel Fernández tocar esa tecla y hablar categóricamente de que va a perder, tenemos que dar por hecho, al menos en teoría, que ya hay un plan de cara a la segunda vuelta. Claro, siempre y cuando se dé el asunto aquel de que él no se va en primera vuelta. Ahora bien, estamos hablando del mismo Leónel Fernández que puso entre dicho la credibilidad de la encuesta Gallup por no pertenecer o por no realizarla el grupo Corripio. Hay que decir, y eso lo sabe todo el mundo, que Manuel Corripio está también comprometido con el proyecto de Leónel Fernández. Son dos personas que hacen match porque son intelectuales, leen muchísimo, a ambos les gusta el cine, etc. Ahora bien, hay un factor que Leónel Fernández descuidó. Fíjense cómo el PLD en la persona de Francisco Javier García le sacó errores comprometedores que afectaron la credibilidad de la encuesta Gallup a un punto tal de que Rafael Acevedo, quien es dueño de la encuesta en República Dominicana, tuvo que ir a varios programas a decir que eso que planteó Francisco Javier García era acertado. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta entonces. ¿Qué está pasando con Leónel? Leónel, que aunque tocó una tecla indebida en comparación al ejercicio que hizo Francisco Javier García, se limitó a decir que como no era del grupo Corripio, esa encuesta carecía de credibilidad. Echándole, dicho sea de paso, también, como quien no quiere la cosa, una vaina a RCC Media y a Antonio Espaillat, aunque después se diga que él se refería a la encuesta, más no al medio. Argumento que no es válido porque si tú me dices a mí, la encuesta Gallup y grupo Corripio, tú te estás refiriendo al medio. Entonces, si te referiste al medio para dotarla de credibilidad en un caso, lo lógico es que por coherencia, cuando se hace el planteamiento de cara a otro medio, la duda recaiga sobre el nuevo medio, en este caso RCC Media. Por lo visto, a Leónel le importa un bledo echarse de enemigo a un medio que es influyente, muy influyente actualmente, RCC Media. Pero bueno, lo que digo es, caramba, Francisco Javier García dio en la diana, mas no Leónel Fernández. Leónel tiene que tener cuidado, porque así como Francisco Javier García pudo ver eso y Leónel no, que debo decir que mi compañero Mario Herrera también captó ese error en la encuesta Gallup y lo explicó en el programa Mientras Tanto Radio y llegó a una conclusión similar a la de Francisco Javier García, pero caramba, ¿por qué no Leónel? Si yo fuera un alto miembro de la fuerza del pueblo, estaría preocupado ahora mismo de que Francisco Javier García, para desacreditar a la Gallup, utilizó un argumento más fuerte, más potente, que el argumento superficial, aunque quizás valedero, pero uno no sabe, que usó Leónel Fernández. Se cayó algo por ahí, si usted lo escuchó, amén. Seguimos. Ese es el tipo de señales que cuando se producen los resultados sorpresivos o inesperados o no deseados, cuando usted lo analiza en retrospectiva, usted se dice, por eso fue que fulano dijo tal cosa. En esta ocasión, yo que he criticado a Francisco Javier García, en buen dominicano, tengo que reconocer que su crítica fue la más certera de todas. Pero en esa misma línea, así como tiene que estar preocupado Leónel, mucho más preocupado aún tiene que estar el gobierno, que comenzó celebrando los resultados de la encuesta Gallup, pero ahora, oh sorpresa, de cara a lo que planteó Francisco Javier García, reconocido luego por Rafael Acevedo, el dueño de la Gallup en República Dominicana, el gobierno tiene que estar triste. Porque cuando Rafael Acevedo dice, es verdad, está reconociendo lo que dice Francisco Javier. Este error de la encuesta Gallup deja al gobierno con un 37%. Señores, según la propia encuesta Gallup, avalado ya por su dueño, Rafael Acevedo, el gobierno lo que tiene es un 37%. Claro, a mí eso no me parece una buena noticia, porque yo no quiero que el PLD de Danilo Medina vuelva al poder. Y si a eso vamos, yo quisiera un partido nuevo, generación de servidores, de Carlos Peña, quisiera quizás un patria libre de Fernando Abreu. Así que son partidos nuevos, pero no el PLD que ya pasó por el poder. Y peor aún, un PLD con vestigios de Danilo Medina, o una alianza de Leónel y el PLD, cuando Leónel ya gobernó 12 años este país. Pero caramba, yo hasta bien tomaría que fuese Omar Fernández y no Leónel. Porque por lo menos hacia afuera se ve claramente que ambos tienen diferencias. Pero bueno, esto que señala Francisco Javier García, por un lado, pone en apuros a Leónel, porque es una crítica que quien debió hacerla era Leónel, en calidad de hombre experto en comunicación, en calidad de tres veces presidente de la república, en su condición de estadista, y no sin restarle, o más bien sin restarle mérito a Francisco Javier, pero fue el que lo vio. Bueno, quizás le ayudó bastante el hecho de que ha sido director de muchísimas campañas y con toda seguridad ya, como quien no quiere la cosa, adquirió un cursito empírico, bastante proteico, en la lectura de métricas de encuestas. Pero ese señalamiento pone en apuros a Leónel, debió hacerlo él. Y al PRM lo baja de una nube, porque le informa ahora entonces que los números reales que tienen en verdad son un 37%, no un 48%. La Quinta Pata Nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencias, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Ya te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061, tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Mucho cuidado con el movimiento que acaba de hacer Pedro Domínguez Brito, quien estaba pautado para irse a la fuerza del pueblo, el partido de Leonel. Eso ya se daba por hecho. Y hay que decir que Leonel iba a la casa de Pedro Francisco Javier a las tertulias sobre libros que hacían dos veces al mes o una vez, no sé, pero él iba. Y cuando él se fue del PLD, todo el mundo asumió que se iría al partido de Leonel. Pero sorpresa, el hermano de Francisco Domínguez Brito acaba de hacer público en una actividad del PRM que se va para ese partido. Para el partido de gobierno lo recibió José Ignacio Paliza. De inmediato hizo la aclaración de costumbre que no lo hizo solicitando cargo alguno, sino simplemente pidiendo un espacio, que le garanticen un espacio para él expresar sus opiniones y criterios. Un aplauso, que el hombre se suma al cambio, etc. Y digo, mucho cuidado con esto, porque pudiera parecer algo irrelevante a simple vista, pero pudiese ser la chispa primigenia de una reacción en cadena de dirigentes al gobierno. Pero dirigentes, y esto es lo especial, que no tienen una cola visible. Dirigentes que no han estado involucrados en escándalos, como es el caso de Pedro Domínguez Brito. Entiéndase como que, bueno, yo no sé de los que tienen cola, pero también se están yendo los otros, los que no han estado en escándalos. Eso es peligroso para el PLD, porque puede sentar un precedente para nada conveniente cuando se está hablando de alianza. Y de hecho, ese es el marco en el cual debemos ver la entrada de Pedro Domínguez Brito al partido de gobierno. Precisamente en el momento que se está cacareando y hablando de una alianza entre las dos principales fuerzas opositoras del país. Y si mi reflexión es correcta, lo que usted verá en los próximos días será precisamente eso. Más dirigentes de bajo perfil públicamente, pero conocidos internamente en el PLD, que van a renunciar y que se irán también al PRM como una forma de respuesta del gobierno, porque aquí hay un punto que no se ha analizado. Al gobierno no le conviene que se den prisiones preventivas o nuevos allanamientos ahora cuando se está hablando de alianza, porque lo que se va a asumir en la población es que esto es una respuesta al hecho de que ya el gobierno entiende que una alianza del PLD y la fuerza del pueblo le saca del poder. Y lo que peor puede hacer el palacio ahora es fomentar la percepción de que se le teme a una alianza. Es preferible que se dé esa alianza sin que se instaure la narrativa de que esa alianza sella un triunfo. Es preferible eso. A que el gobierno forceje y haga, o no sé por su lado, Jenny Berenice y Wilson, los gemelos fantásticos que tienen su propia agenda, metan la pata, se le tiren por ejemplo a Montalvo, le ejecuten el mismo libreto y ya, como son las cosas de la vida, Montalvo nunca ha sido doliente de Leónel Fernández, pero entre fuerza del pueblo y el PLD van a hablar de que eso es un asunto político. Ríase por adelantado que eso pudiera llegar, usted pudiera verlo venir. Ahora, Pedro Domínguez Brito no lo vea como un caso aislado, véalo como el primer paso, pero también véalo como la única estrategia que por ahora le queda al gobierno para así enviar la señal de que el PLD es un partido frágil y de que ni siquiera una alianza puede contener la eventual reelección del mandatario. Aunque les diré algo, si yo fuera el PLD, le inyectara recursos a Ramón Albuquerque y a Guido Gómez Mazara para que ese proceso interno sea un asunto tan grandilocuente como se pueda, para que sea lo más creíble que se pueda. La narrativa de que el presidente se impuso, sí o sí, y que las bases estaban o con Ramón o con Guido. Me han dicho que se han hecho propuestas para que Guido y Ramón Albuquerque vayan unificados, pero vamos a ver en qué queda eso. Resorte Media tiene espacios disponibles para que tú grabes tus podcasts, contenidos a nivel audiovisual. Puedes comunicarte con nosotros en el 829-741-3061. También hacemos la postproducción de contenidos, contenidos especializados, por así decir, con la mayor librería de imágenes y recursos audiovisuales de República Dominicana. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Una imagen vale más que mil palabras y en Resorte Media lo sabemos al dedillo. Así que te puedes comunicar y a través del número 829-741-361, nuestros representantes se dan todos los detalles para que des ese paso en el fascinante mundo audiovisual de YouTube y las plataformas digitales. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, también en las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!